Diciembre y enero, fechas en las que muchas personas viajan a diferentes lugares del país, ya sea por reunirse con sus familiares, turismo o compras. Es por ello que la Policía Nacional de Napo da algunos consejos sobre los servicios que presta esta institución encargada de la Fuerza Pública. La seguridad en los domicilios, usted tiene que acercarse a la UPC e indicar de que va a salir de la ciudad durante tales días y el policía hará la verificación durante cada hora, cada dos horas, de acuerdo como ellos vean, de su domicilio. Y ese es un servicio que nos está dando resultados. Si nosotros vamos a hacer un retiro de grandes cantidades de dinero o una cantidad que para nosotros sea representativa, pida el servicio policial de traslado de valores. Nosotros tenemos ese servicio gratuito. Usted lo puede hacer a través del 911 o a través del 115 aquí en nuestra ciudad. Por otro lado, el jefe de tránsito da algunas recomendaciones para evitar daños o desgracias que puedan ocurrir en la vía. Se sugiere y se les recomienda que hagan un chequeo previo de su vehículo, verifiquen sus neumáticos, los triángulos y que tengan todas las herramientas necesarias en el supuesto caso de que puedan sufrir algún evento en la vía. Pues si van a beber, que no conduzcan, tienen que buscar opciones como es el conductor elegido o a su vez, si van a transportarse, puede ser en un vehículo de servicio público. La misión de la Policía Nacional es atender la seguridad ciudadana y el orden público. Por ello hemos reforzado el servicio preventivo con vehículos patrulleros, motocicletas, policías a pie, operativos en los diferentes lugares más críticos del distrito. Mi recomendación es llamar al 911 o directamente al 115 que se acudirá con prontitud y agilidad al auxilio y al pedido de la ciudadanía. Napo es considerado a nivel nacional como una de las provincias más seguras, pero no quiere decir que estamos exentos de robo o a su vez de accidentes que puedan ocurrir en las vías. La seguridad es compromiso de todos. Ali TV, la televisión pública de Napo.